Se sienta en el banquillo una de las tramas de narcotráfico más importantes de los últimos tiempos. 10 de los 17 miembros de la banda de Rafael Bugallo, Omulo, han reconocido hoy su culpabilidad por el alijo de más de 1.200 kilos de cocaína aprehendidos en el Coral 1 en Altamar en el año 2015. Omulo vuelve así a un juzgado cuando ya estaba cumpliendo una condena de 8 años y medio por intentar introducir más de 3 toneladas de cocaína por la costa de Pontevedra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Omulo fue labrando su historial como narco a la sombra de Sitomiñanco. El fiscal pide ahora para él 24 años de cárcel y una multa de más de 420 millones de euros. Su defensa intenta anular unas escuchas clave en este proceso. Es lunes 7 de mayo. Hay más que contar. La audiencia de Pontevedra esta mañana arrancaba, como les decimos, la primera sesión del juicio contra Rafael Bugallo, Piñeiro, Omulo y otras 16 personas. Están acusados de transportar más de 1.200 kilos de cocaína a bordo del buque Coral 1. 10 de los 17 acusados, entre ellos los 9 tripulantes de esa embarcación, se han declarado culpables. Omulo, presunto cabecilla, negó en la sala haber dirigido la operación. La operación se enfrenta a 24 años de cárcel, aunque a día de hoy ya está en prisión por una condena de 8 años y medio por un alijo de cocaína incautado en Alanzada, en Pontevedra. Esta operación se desarrolló a principios de 2015. La policía registró su vivienda y se lo encontró escondido en un zulo. Localizaron también una carta escrita de su puño y letra en la que contaba todos los pormenores de la operación. Esta causa, la del Coral 1, es solo una de las múltiples peripecias de Rafael Bugallo, Omulo. Un plan para introducir cocaína por nuestras costas al que no le faltaba detalle. Entre ellos disfrazaron una lancha de gran potencia de humilde barco pesquero. 5 de enero de 2015, en alta mar, a 650 millas de Cabo Verde, el Petrel I, de vigilancia aduanera, abordaba un pesquero de bandera venezolana de nombre Coral 1. A bordo, 1.200 kilos de cocaína y nueve tripulantes hambrientos que se habían quedado sin agua ni comida. El barco llegaba remolcado hasta Canarias y ahí comenzaba la operación en tierra, que se materializó con 17 detenidos, con Rafael Bugallo Piñeiro, alias El Mulo, a la cabeza. Ahora la Fiscalía pide para todos los arrestados 336 años de cárcel y 7.200 millones de euros en multas. Omulo se fue labrando su historial de narcotraficante a la sombra de Sito Miñanco. Esquivó a la muerte a principios de los 90 cuando un sicario lo amenazó pistola en mano después de haber matado a otros dos hombres. La suerte del resto de clanes se terminaba a medida que se sucedían los golpes policiales y El Mulo parecía esquivarlos. En 2008 había preparado una gran operación. Quería introducir 3,6 toneladas de coca colombiana por Pontevedra. Pero un fallo en las comunicaciones entre la lancha y los braceros hizo que la cocaína acabase fondeada en Cabo Silleiro y la narcolancha quemada en Alanzada para intentar borrar huellas. Fue condenado por esta operación a ocho años y medio de cárcel. Ahora tendrá que sumar la posible condena que salga de este proceso. Con el Coral 1, Omulo había demostrado que imaginación no le faltaba para intentar distraer a las fuerzas del orden. Su plan para descargar esta droga introducía cambios. Esta vez había elegido a Costa da Morte y había perfeccionado el camuflaje de los barcos empleados. El propio Coral no era un pesquero al uso, sino que estaba preparado para trasladar gran cantidad de fardos y combustible. A su encuentro iba a salir este otro falso pesquero localizado en Cabana de Bergantiños. Todo un trampantojo. Parecía una embarcación de pesca con sus aparejos y su puente de mando, pero era todo decorado. Fibra y madera, porque en realidad se trataba de una lancha imponente con 2.000 caballos de potencia y completamente hueca para el transporte de la droga y la gasolina necesaria. El fiscal pide para el Mulo, considerado el jefe de la organización, 24 años de cárcel y el pago de una multa de 425 millones de euros. Su abogado ha pedido la nulidad del juicio por presuntas ilegalidades en las escuchas. En los últimos días hemos podido seguir el trabajo de nuestro compañero Javier Romero en Algeciras. Cada día nos ha ido contando a través de las páginas de La Voz el entramado del narcotráfico existente en el campo de Gibraltar y también su relación con el narcotráfico gallego. Este fin de semana conocíamos algo más de la vida y negocios de Sito Miñanco en el sur de España. En 2015 le situábamos en Algeciras en régimen de semilibertad y trabajando supuestamente en un aparcamiento. Pero la última operación que acababa con el arousano en prisión ha destapado que su día a día no era como pensábamos. Sus compañeros le contaban, por ejemplo, a Javier Romero que no le habían visto nunca en ese parking. Además, nuestro compañero nos ha ido contando que los viajes de Miñanco eran constantes cuando su régimen penitenciario, esa semilibertad, no se lo permitía. Javier Romero, compañero de La Voz de Galicia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier, de vuelta ya de Algeciras, no sé si esos viajes, esos constantes desplazamientos de Sito Miñanco en esa otra vida en Algeciras ha sido de los asuntos que más te ha llamado la atención. Bueno, fue un poco… al estar sobre el terreno se pudieron constatar muchas cosas que ya se incluían o que ya nos comentaban pero que no había confirmación. Una vez desplazados allí y pudiendo entrar en contacto con los agentes que realmente seguían en el día a día a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, lo seguían en el día a día, bueno, pues fue cuando pudimos constatar otras muchas cosas. En todo caso, si la pregunta es si eso fue lo que más me sorprendió… No, lo que más me sorprendió fue el escenario que existe, la degeneración a la que se ha llegado en la línea de la Concepción, ¿no? Es una población, un municipio que tiene 61.000, 62.000 vecinos y está completamente condicionada por la actividad del narcotráfico para importar toneladas de hachís desde Marruecos, que está a 13 kilómetros y es un bombardeo constante de planeadoras que juegan al perro y al gato con las fuerzas del orden. Una zona deprimida que está constantemente en la actualidad, hay constantes operaciones o eso nos da la sensación, operaciones y una realidad en el campo de Gibraltar que podemos relacionar de alguna forma con el narcotráfico en Galicia. Pues sí, o sea, hay un… el propio origen, ¿no? El propio origen es completamente… sigue el mismo patrón que siguió en Galicia, quiero decir, aquí se crearon unas rutas de estraperro, por al ser una comunidad autónoma fronteriza con Portugal, en el caso del campo de Gibraltar, además de ser paso fronterizo con el continente africano, hay que tener en cuenta que el propio Gibraltar es un paraíso fiscal, un paraíso fiscal que, bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Bueno, de aquel estraperro, de aquel contrabando se pasó al tabaco y del tabaco al narcotráfico, o sea, volvemos al patrón de Galicia, por eso que el origen es el mismo. Por la situación geográfica y, bueno, y por lo que se está viendo en la actualidad, sí que se puede decir que, en cuanto a cifras por incautaciones y movimiento de alijos, están muy por encima de Galicia. Volviendo a esa doble vida que nos contabas estos días, ayer mismo en las páginas de La Voz, eso de que esa vida que tenía Sito Millanco en Algeciras, tú has hablado con muchas personas que estaban en su entorno, deberían estarlo como compañeros de ese parking en el que estaba su supuesto trabajo, pero que creo que te han dicho que por allí no pasaba precisamente mucho, ¿no? Bueno, sí, entre que no querían hablar mucho, porque ya están, yo me dio la situación de que ya estaban bastante cansados de que se les pregunte, y que no, y la otra realidad, que parece ser que él por allí no iba mucho, y si iba, parece ser, bueno, pues que no hacía el estar en su cometido real, ¿no? De, bueno, pues de atender las funciones que tenía atribuidas, vamos, de hacer piña con el resto de compañeros y de estar allí día a día, ¿no?, cumpliendo cada jornada laboral. Parece que eso no, que eso que no se dio, ¿no? Porque, de hecho, los propios agentes de la Policía Nacional, concretamente del Grupo Greco y del Grupo Greco de Costa de Sol y del Grupo Greco de Cádiz, bueno, pues pudieron constatar, pues efectivamente, numerosos viajes a Marbella, disfrutaba de su casa en las afueras de Algeciras prácticamente todos los días, o todo el día, excepto por la noche, que es cuando tenía que ir a dormir al centro de inserción social, o incluso, como se publicábamos en el día de ayer, se tienen constatados viajes a Madrid y a Barcelona, ¿no? Bueno, con esto yo creo que ya está dicho todo, ¿no?, teniendo en cuenta que él estaba en un régimen de similibertad, con una serie de obligaciones, como no poder desplazarse de la ciudad en la que está asignado en su centro, ¿no? Javier, una de las cosas que has contado en los últimos días en La Voz es esa incapacidad, incluso me atrevo a decir que impotencia que sufren los agentes del orden para luchar contra el narcotráfico en toda esa zona, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, habría que explicar varios factores, ¿no?, que responden a esa situación real. La primera es la falta de medios humanos, quiero decir, es decir, los malos son mucho más numerosos y compiten con la misma tecnología que las fuerzas del orden o incluso con una tecnología más puntera. Esto es así, embarcaciones más veloces, con radares, gente infiltrada, cualquier persona puede facilitar información sobre dónde está la policía en cada momento, hay que pensar que hoy todo el mundo lleva un teléfono, está con WhatsApp, está todo sumamente coordinado, está sumamente coordinado y se sabe, se sabe, pero no es fácil, no es fácil porque en número hay un apoyo social, hay ciertos extractos sociales, hay ciertas barriadas que son auténticos guetos en los que se puede esconder uno si está huyendo de la policía o puede esconder lo que necesite haciendo muy difícil que se pueda localizar esa mercancía. Bueno, sí, la verdad es que la situación es que los agentes están superados y lo reconocen, y lo reconocen. Por seguir haciendo paralelismos con esa zona y lo que sucedió en Galicia, hay que decir que en el sur también hubo y hay esas madres de la droga, ¿no? Sí, bueno, las madres de la droga las hubo en casi todo el territorio español, porque por desgracia la heroína fue igual de implacable en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Sí que es cierto que en Algeciras ese movimiento social perduró en el tiempo y acabó formando una coordinadora con diferentes funciones terapéuticas de adicción al SIDA, o digo, perdón, de enfermos de SIDA o de otro tipo de adicciones, ¿no? Sí que es cierto que hay un movimiento que se llama el movimiento de los pañuelos verdes, que en su origen es un paralelismo completamente igual al de las madres de la droga en Galicia, ¿no?, lideradas por Cárdenas Vendáñez. De hecho, ambos colectivos se conocen desde hace años. Las madres de Galicia visitaron el campo de Gibraltar. La visita fue devuelta en dos ocasiones por las madres de la droga de allí que vinieron aquí a Galicia, a Vila García. De hecho, bueno, pues en la elaboración de los reportajes que fuimos publicando en la OZ, las propias madres de los pañuelos verdes de la niña de la confección, pues reconocían que, bueno, que cuando llegaron a Vila García fue cuando entendieron realmente la dimensión del problema, que era, bueno, pues que afectaba a todo el Estado, ¿no?, por igual, y que no era una cuestión de que eso lo afectara en Andalucía, ¿no? Bueno, eso fue una de las cosas que pudimos, uno de los testimonios, que pudimos recoger durante la estancia que estuvimos allí en Algeciras durante una semana. Javier Romero, compañero de la Voz de Galicia, gracias, enhorabuena por ese trabajo. Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes. Lo acabamos de contar y se las vamos a presentar. Ellas son las mujeres que levantaron la voz contra el narcotráfico, ese movimiento de los pañuelos verdes, o las madres de la droga de la línea de la concepción que nos decía Javier Romero. Al igual que en Galicia, en su entorno hubo muchas personas enganchadas a las drogas. ¿Tu familia bien, no?, ¿todo el mundo bien? Bien, por aquí, bien, bueno, trabajando, bien. Sí, bueno. Bueno, pues para allá trabajar, para allá trabajar las personas que están que están agriadas. Los demás estamos aquí para controlar, por lo menos. Ahí va. Pero bueno, para controlar y para los medios de comunicación y eso. Sí, pero bueno, bien. Dice que el trabajo es la salud, ¿no? Sí, bueno, tengo días. Tengo días. Mira, estáis viendo la serie de Fariñas. Ah, ¿tú lo has visto? Eso es lo que le he dicho ahora. Sí, ya estamos viendo. Sí. Sí, ya te... ¿qué os parece? Pues, bueno, ahora le están... para los traficantes locos de contentos. El patrón es el mismo, sí. Sí, pero quizá allí en aquella época era más fuerte que aquí. Sí, y más visible. Porque además aquí, como toda la vida, se ha sacado tabaco. Pero bueno, yo creo que allí empezó más fuerte antes. Pepe Chamizo, el que luego fue defensor del pueblo antaluz, pues nos iba como asesorando, llevando de la mano. Y a nosotros concretamente nos mandó un monitor, que era Paco Sierra, que fue el que nos organizó. Él fue organizando a todas las madres, fue el que, con el que realmente hicieron el trabajo del teatro de la provocación. Y nos pusieron en contacto, él nos puso en contacto con las madres de Argentina, con las madres... Y después dicen, vamos a ver, ¿en qué sitios hay madres que trabajan por...? Y se hicieron congresos, y en todo ese maremán, ¿no?, entraron las madres de Galicia con nosotras. Hay muchos, sí, que tú ves, por ejemplo, una pasada, una casa muy humilde, y después cuando la policía abre la puerta de la casa, dentro de un palacio, esto, el mueble, el lámpara, en todo, que tú de la calle, y no imaginas lo que hay metido en esa casa. Y después se hacen otras viviendas, que esa no la conocemos. Esa es la de los pobres, está aquí. Y después la de los ricos está escondida en una barriada por ahí, o en Marbella, o en Soto Grande, o por ahí. En el momento de seguimiento más bajo de la huelga en el sector de la justicia, dos de los sindicatos disidentes, los que no aceptaron la última propuesta de la Junta para poner fin al paro, proponen hacer un descanso en su lucha. Admiten que no pueden seguir tanto tiempo en esta situación, que pesa el desgaste a nivel anímico, pero también económico. Están trabajando, de hecho, con cajas de resistencia. Las centrales que ponen sobre la mesa este parón son Alternativas na Justiza CUT y STAJ, justo en el día en el que se cumplen tres meses de huelga indefinida en el sector. Aseguran que lo hacen para poner en marcha nuevas estrategias y formas de enfocar este conflicto, pero que mantienen sus reivindicaciones. A partir de esta jornada, los trabajadores que continuaban en huelga harán, de forma individual, lo que consideren oportuno. Aunque la LIN lleva años ostentando el título, ¿saben que podría ser un error considerar a esta comarca el auténtico centro de Galicia? Enchantada. También apuntan a que ellos están en el centro de la comunidad. Pero, ¿qué dice la ciencia? Pues, según el Instituto Geográfico Nacional, el punto exacto no está ni en la LIN ni enchantada. En Galicia existe una localidad que presume de ser el kilómetro cero de la comunidad, la LIN. Y esta placa, situada en el centro del pueblo, así lo certifica, fíjense. ¿Estáis ahí trabajando en el centro de Galicia, en el kilómetro cero? Sí, exactamente. Un privilegio, ¿no? Sí, es verdad que sí. Es un buen sitio para trabajar, ¿no? Bueno, para eso es normal, pues, aquí, entonces, es normal estar aquí, no kilómetro cero. No kilómetro cero, ¿no? Pero, ¿ustedes saben por qué o kilómetro cero, la LIN? Sí, bueno, o kilómetro cero se logran, ¿no? Hay estudios que dicen que es el punto donde los radios a todas las partes más o menos se ubican el kilómetro cero. O sea, que aquí se vende un poco la idea de que hay estudios oficiales que certifican que... Vamos a ver, no sé si hay estudios oficiales o no, yo no lo comprobé, pero que sí que, bueno, que hay esa defensa de esa tesis. El hecho de tratar de saber cuál es el centro geográfico de Galicia puede parecer un tema menor, pero realmente no lo es porque no son pocas las disputas entre diferentes ayuntamientos de las cuatro provincias, por saber cuál es exactamente o dónde está, en qué localidad exacta, está el centro geográfico de Galicia. Nosotros hoy lo vamos a averiguar, pero con la ayuda de la ciencia. Hemos hecho un cálculo, para este caso, utilizando una cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional. Es decir, es una cartografía procedente del organismo encargado de generar esa cartografía y que está inscrita en el registro general de cartografía. Cuando manejamos cartografía digital, lo que estamos utilizando en un formato de almacenamiento, que son los que llamamos archivos vectoriales, realmente lo que tenemos son una serie de vértices que son los que almacenan la posición de unas coordenadas que están unidos por segmentos rectos. Con lo cual, lo que tenemos es un polígono con lados y con vértices, pero un polígono sumamente complejo. En un polígono irregular necesitamos calcular lo que se llama el centroide y para eso se utilizan las coordenadas de cada uno de esos vértices y el área de ese polígono. Así que en un archivo vectorial que hemos manejado, realmente el contorno del territorio de Galicia es un polígono muy complejo, con más de 100.000 vértices y muchísimos lados. Y al aplicar, al pedir utilizar un software, un sistema de información geográfica, utilizamos la fórmula de cálculo de un centroide, pues nos da una posición que no coincide con la línea. Esto es lo que tiene la ciencia. Uno trata de averiguar dónde está exactamente el punto central geográfico de Galicia y se encuentra un lugar como este. Muy bonito, la verdad, pero alejado de cualquier núcleo de población. Para llegar hasta aquí, hemos tenido que introducir las coordenadas en el GPS del móvil. Estamos en el lugar de Nugayás, en la parroquia de Sanfid de Amarante, en el Concello de Antas de Ulla, en la provincia de Lugo. Ha sido sin duda la frase del fin de semana. Les hablamos de las palabras de la secretaria de Estado de Comunicación en un acto de Mariano Rajoy en Alicante. Una grabación de un móvil de la periodista Isabel Montaño la pilló diciendo da ganas de hacerles un corte de manga y decirles os jodéis. Se refería a la manifestación de pensionistas que recibía Rajoy con pitos a su llegada al Ayuntamiento de Alicante. Carmen Martínez Castro de Castro pedía hoy disculpas en la COPE, pero aseguraba que se trataba de un comentario jocoso con un amigo dentro de una conversación privada. Aún así, el malestar de los pensionistas seguía hoy muy presente en sus protestas en las calles. Los pensionistas a pie de calle en Bilbao No dan crédito a la subida del 1,6% comprometida por el gobierno. Pese a las promesas, creen que todo sigue igual. Piden además que ningún jubilado perciba menos de 1.000 euros. Y pidiremos a todos los jóvenes que se unan con nosotros. Los comentarios de la secretaria de Estado de Comunicación caldean el ambiente. No estamos para que nadie nos insulte ni nos veje nadie. Somos mayores pero no tontos. Ya hemos pasado de la indignación al cabreo. Las disculpas de Carmen Martínez Castro saben a poco. Ni siquiera decir que se le ha escapado y que no estaba hablando públicamente. No se puede decir eso nunca. Es que es lo que piensa, no es que fuera un comentario ni una anécdota. Y los jubilados adelantan. Seguirán en la calle hasta lograr sus reivindicaciones. Nadie le encuentra explicación al terrible crimen de Castro Gonzalo en Zamora. Un adolescente de solo 16 años es el principal acusado del crimen de Leticia Rosino. La mató de forma brutal cuando ella había salido a pasear. El joven inculpó en un primer momento a su padre, un pastor con antecedentes. Leticia paseaba cuando el menor le atacó por sorpresa. Comenzó a golpearle con piedras en la cabeza. Ella consiguió huir hasta en dos ocasiones, pero a la tercera el presunto asesino acabó con su vida. El juez le acusa directamente de asesinato porque planeó la muerte de la joven y se ensañó con ella. Le desfiguró la cara y le rompió el cráneo. La autopsia tendrá que decir también si la violó o si al menos lo intentó. Él lo niega. Pero la ropa interior de la víctima apareció tirada junto al cuerpo. Era un chaval conflictivo, bueno, que eso pues que iba mal en el instituto. El menor acusó a su padre del crimen en un primer momento, que fue detenido el viernes y puesto después en libertad. Son familias desestructuradas al final, lo ves, pero... La madre los marchó, los dejó con el padre. Los chicos han estado ahí con su padre solos ahí, pues se han criado. Además, su padre estuvo en esta gasolinera a la hora del crimen. Fuera de cámara, sus vecinos nos cuentan que el chico ha crecido en un ambiente familiar violento, de continuas palizas por parte de su padre. Un pastor de 60 años, famoso en el pueblo por su carácter conflictivo. Fue condenado hace 38 años por una agresión sexual, pero no figura en sus antecedentes penales porque han pasado más de 10 años. Ahora es su hijo pequeño el que se enfrenta a una condena. Y grave accidente este domingo en Madrid. Un joven policía nacional de 30 años y su acompañante, una mujer de 32, morían al ser embestida la moto en la que viajaban por el barrio de Salamanca. El conductor del coche, al intentar esquivar a otro vehículo, impactó directamente contra la motocicleta. Los ocupantes salieron despedidos y murieron en el acto. Se da la circunstancia de que el conductor de la moto era escolta de presidencia. Escolta de Mariano Rajoy. Es lunes, 7 de mayo. Hay más que contar. El conductor de este coche ha resultado herido de gravedad al sufrir un accidente en el municipio urensano de Bande. Los hechos tuvieron lugar anoche. El conductor, de 24 años y medio, de Muños, se salió de la calzada y se despeñó para acabar volcado. El conductor y único ocupante tuvo que ser trasladado al hospital de Urense en estado grave. Viajaban de Galicia a Asturias en autobús cuando un control preventivo de alcohol y drogas les paró. Les hablamos de un grupo de 31 excursionistas gallegos que tuvieron que hacer un alto en el camino en Candás y esperar a otro conductor. Y es que su conductor quintuplicó la tasa de alcohol. De 54 años arrojó una tasa de 0,76. Se enfrenta ahora a un delito contra la seguridad del tráfico. La Fiscalía pide 26 años de cárcel para un entrenador de fútbol de Moss por abusar sexualmente de dos chicas menores de edad. Una de ellas era alumna suya y tenía solo 14 años. El acusado es reincidente ya que en 2010 y 2011 fue detenido por sendas agresiones sexuales a otras dos alumnas. El Ministerio Público asegura que se hizo valer de su condición de entrenador y mentor para obtener la total confianza y sumisión de la vida. El ministro de Fomento volvía hoy a Galicia. Íñigo de la Serna ha anunciado una inversión de 1.000 millones de euros en la línea ferroviaria Ourense-Lugo para garantizar que en 2021 el viaje entre Lugo y Madrid dure algo menos de 3 horas 50. Está previsto electrificar toda la vía, más de 110 kilómetros entre Lugo y Ourense, y la construcción de las variantes de Canabalpeares y la de Rubián. La presión de la Junta se redobla sobre los dueños de las fincas sucias. Si la Administración es quien tiene que hacer la limpieza y esos trabajos exceden el valor catastral del terreno, la Junta podría expropiar esos metros. Hace unos días ya conocíamos que se había adelantado del 30 de junio al 30 de mayo la obligación de tener las fincas limpias en las fajas perimetrales de 50 metros alrededor de las zonas habitadas. Sucedía el pasado 3 de abril en el aeropuerto de La Bacoya. Un pasajero sufrió un infarto en plena terminal y no pudo ser atendido porque no había personal sanitario en el aeródromo. El Comité de Empresa ha reclamado hoy que se ponga de nuevo en marcha ese servicio. Aseguran que los recortes de AENA están teniendo efectos en los servicios prestados a trabajadores y usuarios. Apuntan también a que el número de pasajeros no para de crecer en la terminal. Este animal, una serpiente de 80 centímetros, ha sido hallada en el horno de una vivienda en San Andrés de Comesaña, en Vigo. Con el calor, aseguran los expertos, que es normal que este tipo de serpientes merodeen cerca de las viviendas o incluso en los jardines. En este caso de Vigo, agentes de la Unidad de Intervención Rural fueron los encargados de sacarla del horno de esa cocina viguesa. Después fue liberada, ya que se trata de una especie autóctona. Esta es la imagen del día en lo que al tiempo se refiere. Se acabó el tiempo veraniego de este fin de semana para dar paso a lo que ven, la humedad y las nieblas. Un intenso manto que entraba a primera hora de la tarde, en este caso por Riazor, por Acoruña, y que estropeaba a muchos los planes de una nueva jornada de playa. ¿Es esto lo que nos espera el resto de la semana? Nos lo cuenta Xavi Fonseca. ¿Qué tal? Este martes en Galicia seguiremos hablando de influencia del anticiclón de las Azores, pero con un matiz muy importante, y es que desaparece el viento del nordés y sopla directamente del norte. Eso lo que va a permitir es que este martes tengamos un importante contraste entre la costa norte de Galicia y el resto de la comunidad. Lo vemos por provincias. En Acoruña, cielos más cubiertos cuanto más hacia la costa y más despejados cuanto más hacia el interior, con un importante descenso de las temperaturas máximas. Y atención, porque durante las últimas horas de la jornada llegará un frente muy desecho que dejará algunos orvallos en la costa norte coruñesa. En la provincia de Lugo, importante contraste también entre la Amarillo Lucense y el interior de la provincia Lucense. En Ourense, temperaturas que también descienden de forma notable respecto a los valores de las últimas horas. Y durante las últimas horas de la jornada también llegará ese frente muy débil que dejará algunos orvallos en la costa norte lucense. En Ourense, jornada más seca. Cielos alternando, nubes y también grandes claros con temperaturas lógicamente más altas, aunque el mercurio también desciende de forma notable respecto a los valores tan altos que se han estado registrando durante las últimas horas. El termómetro, como mucho, ascenderá hasta los 26 grados. Lo mismo en la provincia de Pontevedra, donde será una jornada muy agradable con algunas nubes y temperaturas que descienden, pero marcando valores bastante suaves. En general, como decimos, será una jornada con un importante contraste térmico entre el norte y la mitad sur de Galicia. Antes de irnos, la imagen que está dando la vuelta al mundo, Hawái sigue en alerta después de la erupción el pasado 30 de abril del volcán Kilauea. Al menos 26 casas han quedado ya destruidas por los ríos de lava. Además, se siguen creando nuevas fisuras en la tierra por las que brota el magma. Unas 700 casas están en alerta según las autoridades y miles de personas han sido evacuadas desde hace días. Este volcán es uno de los más activos del mundo. Así nos despedimos. Quedan informados al minuto en lavozdegalicia.es. Gracias, como siempre, por estar ahí. Gracias, como siempre, por estar ahí.